Bien, buenas tardes para todas las personas que nos están viendo a través de YouTube. El día de hoy tenemos en este foro por el Día Internacional de la Mujer, tenemos la ponencia denominada Mujeres en Medicina, Buscando Equidad de Género. Esta está a cargo de la universitaria Andrea Nampa Guzmán, ella fue ganadora de un ASH Training Competition 2020, ella es miembro de la Child Media Working Group 2020, también fue miembro de la Philanthropy Fundraising and Social Media, también ella ha apuntado en los artículos científicos en parte, también ha ganado como mejor estudiante investigador del primer año en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente ya es interno de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y nos tenemos el agrado de presentar el día de hoy para esta ponencia. Podemos comenzar, Andrea. Buenas tardes con todos. Gracias por asistir a esta ponencia. Solo para aclarar, yo soy ganadora del ASH Training Competition, que es de la Sociedad Americana de Hematología y soy miembro del Social Media Group de la Sociedad Americana de Oncología Clínica. Y también soy parte del grupo de Social Media de la Asociación Americana de Mujeres en Medicina. Esto es importante para lo que les voy a hablar luego. Bueno, creo que muchas personas pueden reconocer a esta persona. Lamentablemente no estamos en Zoom para ver sus respuestas, pero sé que muchas personas ven a esta persona y saben el nombre de esta persona. Él es Daniel Asíez Carrión, fue un estudiante de medicina y un científico peruano. Y es reconocido por inocularse la sangre contaminada con la bacteria vaciliforme o la verruga peruana. Y se le conoce como Martin de la medicina peruana. Creo que todo el mundo lo conoce. Y que estudia medicina en Perú lo conoce. Quisiera saber si ustedes saben quién es esta persona o tienen idea de quién podría ser esta persona. A ver, voy a esperar cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si no saben quién es esta persona, es la doctora Berta Boruncle. Ella fue la primera investigadora a identificar la leucemia de células pilosas y la primera profesora, o sea, la primera persona mujer en tener el título de profesor en el estado de Ohio. Y fue miembro de la Facultad de Medicina de Ohio State. Ella fue nombrada profesora emérita en 1981. Y en Ohio State le quieren bastante. Ella estableció el premio, incluso estableció un premio en su nombre. Y ustedes van a decir, ¿y quién es esta gringa? ¿Por qué no están hablando de ella? Esta doctora, Berta Boruncle, ella estudió medicina en San Marcos y de repente le suele el nombre porque en el año 2013 hicieron bastantes reportajes en que ella donó 200 mil dólares a la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos para construir un laboratorio de investigación. Pero no es tan conocida como, y a pesar de que ella no solo descubrió la enfermedad, sino que también descubrió su tratamiento, no es muy conocida. Pero ella es peruana, ella estudió medicina en San Marcos, ella después hizo su especialidad en Estados Unidos, pero ella es peruana. Y es muy conocida en Ohio State University, que es la Universidad de Ohio, es una muy buena universidad en Estados Unidos. Pero lamentablemente no se da el reconocimiento que ella merece, no es tan conocida en Perú. Incluso yo aprendí de ella, yo conocí que ella existía, bueno, que ella había existido. Cuando yo fui a una fiesta de Ohio State y me dijeron, oh sí, hay una peruana, Berta Boruncle, y luego me acordé, Berta Boruncle, claro, ella estudió en mi universidad, estudió medicina en mi universidad. Y se rieron, no, ella es de Ohio State. Y yo dije, no, ella estudió medicina en San Marcos, pero lamentablemente no es tan reconocida como nuestro Martin de la medicina. Y no es para quitarle crédito a Daniel Cínez Carrión, pero hay bastantes conocimientos sobre esta gran científica peruana. Y bueno, a veces nos dicen, ¿no? Pongo esta foto porque es alusiva. Hay muchas mujeres que son médicas y que están estudiando medicina. Pero vemos que están representadas en la misma proporción en posiciones de liderazgo. Quisiera que se pongan a pensar cuántas veces, para los que están en preclínicas, cuántos jefes de curso son mujeres, cuántas catedráticas jefes de curso son mujeres en los cursos que han llevado. Y a las personas que están llevando, que han llevado clínicas, cuántas personas, jefas de departamento, jefas de servicios son mujeres. Actualmente estamos en casi 50% mujeres, hombres y estudiantes de medicina. Pero no siempre se ve que esto se traslada a una misma representación en lo que es posiciones de liderazgo y toma de decisiones. Entonces, en esta mesa en donde se están tomando decisiones, ¿cuántas de esas sillas es ocupada por una mujer? Es algo que deberíamos ponernos a pensar. Y ustedes me dicen, ¿y cuántos son de liderazgo? Lamentablemente no hay data. Nadie se ha puesto a ver cuántas posiciones de liderazgo son de mujeres aquí en el Perú. Pero en Estados Unidos sí hay. Y se han dado cuenta que no es realidad. Nosotros en nuestro saber anecdótico de las mujeres que hemos tenido, como jefas en posiciones de liderazgo, pensamos que no son tantas. Pero en Estados Unidos se han hecho estudios y se sabe que hay un problema en la equidad de género en medicina. Y es importante que se ha hecho, que se ha progresado, ¿no? Que cada vez hay más mujeres en medicina, pero aún existen desigualdades de género en el que no hay tantas mujeres en posiciones de liderazgo o como con gran avance académico. Por ejemplo, se sabe que las mujeres en medicina en Estados Unidos, solo el 38% son profesoras o trabajan en una carrera académica. Y solo el 16% son decanas de las escuelas de medicina. Y se sabe que las mujeres son pacadas 16% menos que sus contrapartes varones. Y en las subespecialidades, la brecha es mayor. Las mujeres son pagadas 37% menos que en las subespecialidades de medicina comparadas con su contraparte varón. Contraparte varón, o sea, una persona con la misma calificación, con todo el mismo entrenamiento, aún haciendo, comparando con personas con el mismo perfil, aún así ganan menos. Y se dice que, y ahora existe el movimiento del Me Too, y nosotros no tenemos esta cifra en Perú, pero se sabe que el 51.3% de mujeres médicos reportaron discriminación, comparado con el 31% en el caso de varones. Entonces, se puede ver que las mujeres en Estados Unidos tienen bastantes problemas en lo que, tienen bastante, existe bastante desigualdad en lo que es el liderazgo, la compensación, y también sufren de discriminación. Y así mismo, hay bastantes problemas con lo que es la maternidad, que no, solo, menos de la tercera parte de las mujeres tienen contratos que proveen la cobertura de la maternidad, que puedan salir, puedan tener días libres post-maternidad. Por ejemplo, acá en Perú esto es peor, porque si un residente, cuando yo nací, que es hace más de 20 años, mi mamá era residente de pediatría, mi mamá me tuvo, y al día siguiente continuó sus actividades como residente. No tuvo ni un solo día de descanso, solo el día que dio a luz. Y hace unos meses, una amiga que está haciendo el residente también de pediatría, tuvo su hijo, y al día siguiente, el segundo día de vida, igual, igual siguió trabajando al día siguiente, no tuvo ni un solo día libre por maternidad. Y son más de 20 años de diferencia, y la situación no ha cambiado. Entonces, hay bastantes problemas que hacen que hay inequidad de género en lo que es medicina. Lamentablemente no poseemos datos en Perú, pero sí podemos guiarnos de la data establecida en estos estudios. Ahorita les voy a hablar de una campaña que se llama la campaña Heart Time is Now, o su tiempo es ahora, que consiste en llamar a los líderes médicos para concentrarse en acabar la disparidad de género. Y bueno, es una campaña en Twitter que trataba de hacer un énfasis en la disparidad que existe. Por ejemplo, esto soy yo, pero estos son los resultados de reporte. Menos del 25% de los jefes de departamento de las escuelas de medicina son mujeres. Y también menos del 20% de los decanos son mujeres. Y solo el 1% de estas personas, de este 20%, son mujeres latinas. Y entonces, la campaña invitaba a que personas se tomen foto con el hashtag y se haga publicidad sobre el informe que se encontró. Por ejemplo, se encontró que las mujeres que tenían el rol de profesor en Estados Unidos, en una universidad, era cero, había cero, cero de estas personas que fueran mujeres de raza negra o afroamericanas. Y lo mismo, hicieron lo mismo para mujeres que tengan el cargo de profesor en una escuela de medicina que fueran latinas o hispánicas o hispanas, y también la mayoría era cero, y en algunos era uno o dos por ciento. Y que el total de profesores, de catedráticos que había en las escuelas de medicina, menos del 1% eran de raza negra y menos del 1% también eran latinas o hispánicas. Estas son todas las tablas que se encuentran dentro del informe de Herb Times Now, y recoge bastante data sobre la inequidad de género que existe en medicina en Estados Unidos. Les recomiendo que lo lean porque solo he sacado lo más resaltante, pero ahí pueden ver que hay desigualdad en mujeres y entre las mujeres las que más sufren son las de raza negra y las hispanas o latinas. Entonces dice que los líderes deben de saber que hay diferentes políticas de compensación y las mejores prácticas. Y las instituciones deben darse cuenta de esto, de que existe una menor representación de mujeres en las posiciones de liderazgo y hacer algo. No es simplemente reportar, sino también hacer que las instituciones se comprometan a hacer algo. Y estos en Estados Unidos, en Perú lamentablemente no existe data, nadie se ha sentado a hacer un trabajo de investigación como estos, pero nos dan idea de cómo podría estar nuestro Perú, solo pensando en las veces que hemos visto a personas, a mujeres en posiciones de liderazgo en medicina. Por ejemplo, este es, bueno, dicen, no, es que ahora está de moda ser feminista o, este, las cosas han sido así. No, incluso, este es un ejemplo, por ejemplo, en que se dice que no hay muchos editores de revista que son mujeres. En 1998, estoy segura que hay personas que están en esta, en esta charla que han nacido, incluso después de 1998, y se dice, y hay un artículo diciendo, hay este, hay un sesgo de género al escoger editores en la revista JAMA muy popular, y la respuesta era sí, sí hay. Y en 1998 hasta el 2014 se han seguido, se ha seguido publicando artículos en donde dicen que las mujeres son, no están representadas en lo que es la línea editorial, que no son, que no se, no hay mujeres editoras. Y todos estos, desde 1998 hasta el 2014, y hasta incluso el 2021, son artículos diciendo que no hay suficientes mujeres editoras, que no es proporcional al número de, de mujeres que hay. Y se dice, ¿no?, que no hay, no hay, no hay representación, y no, no hay, no hay, no hay, y estas, y estos puestos editoriales no son, no incluyen, y no son lo suficientemente diversos. Y toda esta evidencia, a pesar de que ya es casi una vida, desde 1998 está presente en el 2021, lamentablemente continuamos así, se ha seguido reportando esta diferencia, pero no se hace nada publicando un artículo, si es que este no sirve como una base para, uno publica el artículo para demostrar que existe esta inequidad, inequidad, pero también que esto le sirva a las personas a abocar por una inclusión de las mujeres. Entonces, no simplemente es, ah, sí, hay inequidad, sino también hay inequidad y esto debe de cambiar. Esto es muy importante porque a veces no es solo reportar que existe la inequidad, sino buscar que no haya inequidad, y eso es lo que se está tratando de hacer, de que estamos más de 20 años diciendo lo mismo y no nos hacen caso, pero es porque solo se ha reportado. Y ahora piensen en Perú, que no hay muchos, no hay estudios que hablen sobre la inequidad de género, en lo que es medicina misma. Entonces, es algo que nos pone a pensar. Y ahora vamos a hablar del efecto Matilda. ¿Qué es el efecto Matilda? Es el prejuicio en contra de reconocer los logros de mujeres científicas cuyo atributo, cuyo trabajo a menudo se atribuye a sus colegas masculinos. Creo que todos nosotros recordamos de nuestra clase de biología que Rosalind Franklin fue vital para el descubrimiento de la estructura del ADN, pero quienes se llevaron el Nobel y quienes tuvieron todo el crédito y el renombre fueron Crick y Waxon. Entonces, se tiende a, overlooked, se tiende a no ver los logros de la contraparte femenina, sino reconocer simplemente al varón. Por ejemplo, podría ser el efecto Matilda también que se conozca más de Daniel Círez Carrión y no se conozca mucho de la doctora Baruncle. Mucha gente, incluso los mismos estudiantes de San Marcos, no saben quién es la doctora Baruncle, a pesar de que ha sido de gran ayuda y también ha aportado bastante a la medicina peruana. Entonces, por ejemplo, tenemos este acá, ¿no? Un ejemplo es, por ejemplo, Mari es una investigadora mujer y está trabajando en un campo muy interesante y tiene ideas muy buenas que han dado resultados prometedores. Pero Mark es otro investigador masculino que está en el mismo campo que ella. pero Mark va a tomar el crédito de Mari y esto sería el efecto Matilda, que Mark tome el crédito por el trabajo hecho por Mari o que se vea más el logro del varón comparado con el de la mujer. Y hicimos, este es un trabajo que hice solo en la sociedad de, hicimos y analizamos lo que eran los premios recibidos por mujeres en lo que es sociedades de oncología, solo oncología. Y encontramos que en los últimos 26 años la proporción de mujeres ha aumentado, sin embargo, los hombres continúan recibiendo significativamente más reconocimiento en forma de premios que las mujeres, a pesar de que no es tanta la, a pesar de que la proporción de mujeres es mayor. Y esto se puede ver en hematología, oncología, donde el 18.9%, o sea, menos de la quinta parte de los premios recibidos son de mujeres. Y en oncología, radiation oncology, que es radioterapia, solo el 13%, o sea, mucho menor, casi el 14% solo de las mujeres recibió ese reconocimiento. Entonces, eso es lo que pone a pensar que la mayoría de veces, que sí hay mujeres, y hay mujeres que están haciendo grandes investigaciones que están aportando, pero no se les reconoce de la misma manera. Y esto es simplemente una especialidad de hematología, oncología, de todo lo relacionado a cáncer. Pero se puede pensar lo mismo en cualquier campo de la medicina. Bueno, el efecto Mateo es otro que se debe de hablar, y es en el cual a menudo un científico eminente o tiene mayor crédito que un investigador comparadamente desconocido. Es cuando un científico de mayor renombre es más conocido, más reconocido que aquel que es recién nuevo. Y eso es algo que siempre se debe de hablar, no solo hablar del efecto Matilda, pero del efecto Mateo. Y bueno, y hay algo muy importante, y todo esto hace que no nos sentamos nosotras representadas, porque uno siempre busca sus modelos, y el hecho de que no haya muchas mujeres ganando premios de investigación, muchas mujeres en liderazgo, no haya muchas mujeres que estén en posición de liderazgo, que de repente yo no conozca ninguna decana de la Escuela de Medicina Mujer, hacen que uno sienta que ni siquiera se... Y a veces es algo que nosotros no nos podemos pensar. Y hay un dicho que dice, tú no puedes ser algo que tú no puedes ver. O sea, que uno no se puede imaginar ser... Por ejemplo, antes decían, yo no me podría imaginar haber sido una mujer astronauta, y ni siquiera se me ocurrió que las mujeres podían ser astronautas, hasta que vi que había una mujer astronauta, y pensé, oh, yo también podría ser una mujer astronauta. De la misma manera, que si uno no ve a una mujer investigadora, a una mujer ganando premios de investigación, a una mujer siendo parte de la Academia de Medicina del Perú, a una mujer dando unas charlas sobre una nueva política de salud en el Estado, uno no tiene ese clic de, yo también podría estar en su lugar. Entonces, es algo muy importante. Y esto también pasa a medida que uno envejece. Por ejemplo, cuando uno entra a la Escuela de Medicina, uno se siente muy confiado, siente que va a poder... Y eso existe para todo, ¿no? Que uno cree que puede saberlo todo, se siente confiado de sus habilidades. Y la verdad es que a medida que uno empieza a vivir, empieza a tener una mayor experiencia, un mayor conocimiento, se da cuenta que no sabe tanto, entonces su confianza va disminuyendo. Y eso también sucede en hombres con mujeres, ¿no? Y se llama el efecto Dunning-Kruger, en que sin habilidad y sin conocerlo, como las dificultades en reconocer las incompetencias de cada uno conllevan a una excesiva autovaloración, ¿no? Que uno siempre cuando comienza, piensa que, oh, esto es fácil, más confiado, y a medida que uno conoce más el campo, en este caso la medicina, no se siente tan confiado, y eso es algo normal. Pero hay... Y esto nos lleva... Dicen que muchas de las mujeres, la mayoría de las mujeres en el estudio que se hizo en Estados Unidos, la mayoría de las mujeres sufre del síndrome del impostor. ¿Y qué es este? Es otro fenómeno psicológico en el que la gente es incapaz de internalizar sus logros y sufre de un miedo persistente de ser descubierto con fraude. Por ejemplo, puede ser una persona que ha tenido bastantes logros, pero no lo internaliza, ¿no? Que siente que, ah, yo gané ese premio, o yo sé qué buena nota en el examen, pero fue porque tuve suerte, o de la nada a... Creo que no se presentó mucha gente y por eso gané. Y el síndrome del impostor se sabe que afecta a las mujeres de manera predominante, más que a los hombres. Ya sé que las mujeres tengamos un miedo de fallar muy grande y que siempre busquemos el perfeccionismo. Entonces, y es algo que existe y que siempre sentí y nunca sabía cómo se llamaba. Y luego cuando me hablaron del síndrome del impostor, dije, oh, así es como se llama. Y sí, siempre sentí eso. Siempre sentí que de repente no merecía todo lo bueno que me pasa y no sabía cómo se llama, pero esto tiene un nombre, se llama el síndrome del impostor. Y creo, y como dije anteriormente, el primer paso siempre es reconocer y para que sigan a hacer una acción al respecto, ¿no? Entonces, hay bastante por hacer, pero creo que reconociendo que nosotros tenemos el síndrome del impostor. Y es algo que me lo han dicho muchas personas, incluso recuerdo que una decana publicó en Twitter, una decana en Estados Unidos dijo, yo soy decana de una escuela de medicina, pero no crean que estoy segura de misma 100% del tiempo, soy decana de una escuela de medicina, pero igual sigo con mi síndrome del impostor. Igual pienso de que en algún momento se van a dar cuenta que se chispotearon y no me debieron de haber elegido a mí. Y es algo normal. Y es bueno reconocerlo, saber que tú tienes el síndrome del impostor, y decir, un momentito, creo que no me estoy dando el crédito que yo merezco. No creo que haya sido tanta coincidencia. Es matemáticamente imposible que hayan habido tantas coincidencias para que yo haya llegado a este punto, ¿no? Para que yo haya ganado tal, tal, tal cosa. De repente es la primera vez, pero más de una vez y de tal manera, no creo que solo sea coincidencia. Creo que debo reconocer mi esfuerzo propio. Y es algo que lamentablemente no se habla en la escuela de medicina, pero es algo muy importante, especialmente porque afecta a las mujeres en su mayoría. Y es muy importante reconocer y darse crédito por sus propias acciones. Y siempre nos hablan del World Life Balance. Es algo que está nuevo, pero es algo que siempre debió de existir, que es el equilibrio entre la vida laboral y la persona, ¿no? Que uno no solamente se dedica a estudiar o solo trabajar, sino que también pueda dedicarse a tener una vida personal que sea agradable. Y eso no quiere decir que, ¡Ah, métete en una clase de yoga! O, ¡Ah, ponte una planta, compre una planta y cuédala! Sino cada quien tiene su manera de tener un equilibrio entre la vida laboral y personal. A veces es algo tan simple como ver tu show favorito llegando a casa o de repente tener un tiempo para salir con tus amigas. No necesariamente tiene que ser algo completamente uniforme para todos, ni algo que tú puedes decir, sí, es si yo me meto en una clase de yoga y eso me hace estar en equilibrio. Puede ser cualquier cosa y es diferente para cada persona. Y es una gran importancia para las mujeres que trabajan porque nos ayuda a... Especialmente nosotros que se nos... Somos normalmente presionadas porque sentimos que tenemos un rol en nuestro trabajo y a veces en nuestro hogar. No sé, es difícil, pero tenemos que pensar muy bien en nuestro equilibrio entre la vida laboral y personal. Porque al contrario, podemos hacer burn out y eso no es... Y esa no es la idea. La idea es evitar llegar al burn out. Y por ejemplo, este es otro ejemplo que me llama la atención. Este es una revista Q1 de cirugía vascular. Y fue publicado hace unos meses, ¿no? Hace cinco meses, en donde se ha hablado sobre la prevalencia de contenido poco profesional o no profesional entre los fellows, los residentes de cirugía vascular. Entonces, ¿qué hicieron? Se buscó, se cogió la lista de residentes de cirugía vascular y se les buscó sus cuentas de social media, Facebook, Twitter, Instagram. Y encontraron que 25% de estos residentes tenían contenido que era potencialmente poco profesional en que decía, por ejemplo, que tomen alcohol, que tengan comentarios controversiales, que usen ropa que no es apropiada. Y en 3.0% que eran totalmente poco profesional, que era intoxicación por alcohol y que tengan comentarios ofensivos a sus colegas, entre algunos, ¿no? Y había más contenido poco profesional en aquellos que se identificaban como cirujanos vasculares. Pero en realidad, y esto fue publicado, incluso la revista lo compartió en su Twitter y uno de los estudiantes, que fue autor, lo compartió. Y esto fue publicado en una muy buena revista. Pero si no se han dado cuenta, esta revisión de cuentas de social media de los residentes de cirugía vascular es un mal estudio. ¿Por qué? Porque estos investigadores entraron en archivos que eran confidenciales, crearon cuentas falsas de social media para espiar cómo es que estas personas se portaban fuera de su trabajo y que los hicieron avergonzarse de ellos. Por ejemplo, Eclesia, ¿no? ¿A qué se refirían con ropa inapropiada? Fotos en ropa interior, en disfraces provocativos de Halloween, o posando provocativamente en bikinis o ropa de baño. Pero estas son cosas que las personas no hacían en el hospital, sino fuera del hospital. Y se vio cómo era, es que para ellos era tan normal ser sexistas hacia mujeres que no estaban haciendo nada malo, sino simplemente divertirse en sus propias cuentas de social media. Y así es como nació el famoso hashtag en Twitter y también en Instagram, que dicen, yo puedo ser una doctora, pero también puedo usar un bikini, no tiene nada malo, porque es la vida de ellas, ¿no? Están fuera de, está completamente fuera del lugar. Y no dijo ningún hombre, y el artículo decía de ropa de baño y bikini, pero no hablaba de los hombres, de los hombres. Entonces, era algo completamente sexista, que no simplemente los autores, que eran dos, cuatro, seis, más de ocho personas, casi diez personas, y los revisores de la revista y los editores de la revista y el grupo de social media de la revista creyeron que estaba bien y dijeron, sí, esto me parece que es publicable en mi revista Q1. Y no se dan cuenta que era algo completamente sexista, para que vean qué tan normalizado está el sexismo hacia las mujeres, ¿no? Entonces, un montón de doctoras se pusieron a publicar su foto en bikini y viendo pacientes, porque una cosa no tiene que ver con la otra, y porque se dice que una mujer no puede usar un bikini, pero un doctor varón podía estar en ropa de baño sin polo. Y este es un ejemplo, por ejemplo, que es una doctora que estaba en su tiempo libre, estaba en una playa y hubo un accidente en un surfista, y ella, como era doctora, se encargó de dar los primeros auxilios a este surfista y fue con él hasta la sala de emergencia y reportó qué es lo que había estado haciendo con el manejo de este paciente hasta que llegue al hospital. Y todo esto mientras usaba un bikini. Y entonces, el usar o no un bikini, o la forma en que se viste una mujer, no tiene nada que ver con su competencia como doctora. Entonces, yo también me uní al MED Bikini en solidaridad y dije que yo soporto, que yo apoyo a las otras mujeres, a las otras colegas mujeres, porque nosotros tenemos una vida después de la medicina y que el usar un bikini o usar un disfraz no nos hace menos médicos. ¿Y por qué no se regula eso en los varones? Porque el usar un bikini es visto como algo poco profesional y no el de un hombre usando unas bermudas. Y todo esto pasó a mediados del 2020. Fue algo muy grande. Que nos da una idea de qué tan aceptado puede ser esto y cómo se pudo pasar de alto este artículo tanto que fue publicado sin darse cuenta de lo mal que estaba. Y esto es una muestra de cómo a partir de un artículo que atentaba contra la privacidad de colegas mujeres, social media agarró y lo volvió algo completamente viral en solidaridad con esas personas. Porque a veces uno tiene una experiencia como estudiante de medicina, como residente, como doctora. Y entre nos... Y a veces no hay nada mejor que tener un grupo de amigos o alguien que esté pasando por lo mismo. Y entonces, como les dije, yo soy parte de... Sociedades de Oncología y Hematología. Y nosotros tenemos un grupo que se llama El World Pack, en donde somos todas mujeres interesadas en Hematología y Oncología. Acá estamos en ASCO. Y un grupo de las personas que somos miembros, somos más de 200 miembros, hicieron un artículo al respecto, ¿no? En cómo en nuestro grupo de Facebook, en donde hablábamos sobre temas de hematología, oncología, nos ayudaban, ¿no? O sea, nos daba... Que es totalmente lo contrario, ¿no? En lugar de ir y supervisar y meterte a ver los Facebook de otras personas y qué es lo que publican, esto es lo totalmente Facebook, Instagram, Twitter, eso es totalmente lo contrario, ¿no? Que es un grupo en usar social media para conectarte con otras mujeres que están en... Que tienen un interés común contigo. Y cómo es que este grupo mejora la satisfacción en tu carrera, reduce el sentimiento de burn out, reduce en general el ser parte de este grupo, reduce el burn out profesional y ha mejorado la satisfacción con tu carrera. Entonces, creo que social media se usó para algo malo, pero también se puede usar para algo bueno. Incluso el ser parte de una sociedad, estás con otras personas que tienen intereses contigo, ¿no? Estás interesado en la administración, estás interesado en la medicina pública, la salud pública. Entonces, no es simplemente... Existen estos problemas, pero también es que entre nosotras mujeres podemos apoyarnos y podemos lograr colaboraciones y lograr avanzar juntos en nuestra carrera. No es simplemente, ah, existe este problema, sino también que como mujeres ser aliadas de cada una de nosotras, ser aliadas con la otra y poder hacer cosas juntas, ¿no? Este grupo es más grande que las personas en la foto. Acá estoy yo, la mascotita. Pero es una gran idea de cómo, a pesar de que las mujeres tenemos problemas y a veces no se nos reconoce tanto como los varones, creo que también podemos aprovechar el hecho de ser mujeres para conectarte con otras personas que tienen tu mismo interés y poco a poco mejorar, ¿no? Y es algo que quisiera que quede como misajero, algo pesimista, como miren todas las desigualdades que existen, sino también existen todas estas desigualdades y esto también podría servir para unirnos, para que nosotras mujeres aboquemos por una igualdad, aboquemos y tratemos de ayudarnos entre nosotras para avanzar no solo en nuestra carrera, sino de manera personal. Y bueno, eso es todo. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta. No sé si tienen alguna pregunta. Lisette, Alfredo, hola, ¿me escuchan? No puedo verla. No puedo verla. Sí, si no, creo que el audio está interfiriendo, pues agradecerte mucho por esta ponencia maravillosa, la verdad. Pues, Eliseo nos escribió a través de YouTube, pues, buenas tardes, saludos de Chile, está bien explicado. Y pues, felicitarte más que todo por esta ponencia que nos has regalado, muy nutritiva para nosotros. Y agradecerte en nombre de ASO 100 US, y la Sociedad Científica de San Fernando. Muchas gracias. No sé si habrá otro comentario, otra pregunta. Gracias. Chicos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo podemos leer en el chat en vivo de YouTube. En todo caso, siempre estoy a un mensaje de distancia, soy bastante activa en Instagram y en Twitter. y, bueno, como consejo, traten de tener en cuenta en Twitter, porque puedes hacer bastante networking, conocer a personas con intereses similares en cualquier parte del mundo en Twitter. y, bueno, soy parte del social media group y puedo asegurarles que ser parte de un Twitter, ser parte de hashtag med Twitter, te ayuda bastante a hacer colaboraciones y conocer personas con intereses parecidos. Y, bueno, igual siempre me pueden enviar un mensaje si tienen alguna duda y la respondo. Gracias por la oportunidad. Bien, nos acaba de llegar una pregunta por YouTube de Ángela. Hola, Andrea. ¿Qué podemos hacer para aliviar con el sexismo? Bueno, creo que lo primero es si uno es víctima del sexismo denunciarlo, hablar con el superior inmediato y reportarlo, porque el movimiento de mi tú es ya no quedarnos calladas, sino reportarlo y buscar que haya una consecuencia. a la persona que te ha tratado mal, que te ha hecho víctima del sexismo. Y, bueno, como todo, siempre es si uno nunca indica que existe un problema, no va a haber una solución. Entonces, traten de siempre reportar cuando esto sucede para que se busque una solución. Se queda al principio, uno se puede sentir un poco asustado, pero siempre tienes que, pero lo ideal es reportar, reportar cuando no es víctima del sexismo. Agradecerte, Andrea, también por la excelente ponencia. Aquí todos estamos muy agradecidos por todos los consejos brindados, por todos los conocimientos que estamos aprendiendo de ti. y ambas sociedades, tanto la Sociedad Científica de San Fernando y la Sociedad USS, hemos preparado este certificado para que lo puedas ver. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos. Igual, si tienen una pregunta, siempre me pueden enviar un mensaje por mis social media. Y, de verdad, muchas gracias a todos. Espero les haya sido de su agrado. Bye. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Chao a todos. Gracias.